Francisco Moreno, médico internista y Premio Nacional de la Salud 2020, señaló que puede asumir que aún falta una semana de alta contagiosidad en México, tomando en cuenta la evolución de la variante Omicron en Sudáfrica. Podríamos asumir que nos falta una semana de alta contagiosidad y después el número de casos empezará a bajar. Cuidémonos esta semana y la que sigue, saldremos adelante, escribió en redes sociales. La semana pasada, otro médico, Alejandro Macías, aseguró que nunca una enfermedad infecciosa se había transmitido con la velocidad que lo hace la variante Omicron y que a este paso, en México la mitad de la población se infectaría en las siguientes semanas. La Secretaría de Salud informó este martes que México registró en 24 horas un total de 49.343 contagios nuevos de COVID-19 y 320 defunciones.